En Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto promulgó la ley de amparo. El mandatario señaló que corresponde al Poder Judicial aplicar debidamente el nuevo ordenamiento. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, se comprometió a honrar el compromiso y la confianza de ser los operadores primarios de esta nueva herramienta jurídica. El Pacto por México tiene pendientes siete reformas que deberá presentar al Congreso de la Unión para cumplir con sus propósitos. Hoy se reúne el Consejo Rector, presidido por el perdedista Jesús Zambrano. China y México abordarán temas bilaterales inconclusos, como la construcción de un tren rápido para conectar a Toluca con el Distrito Federal. En la visita que hará Enrique Peña Nieto al país asiático el próximo 5 de abril, así lo aseguró el embajador de China en México, Sen Gang. En el tema de la inseguridad, atacan dos bares de Guadalajara, dejando como saldo cuatro muertos y 16 heridos. Testigos de ambos tiroteos dijeron que fue un solo hombre, aunque no se ha informado si es autor del doble ataque y hay un vínculo en ambos negocios, ya que son administrados por la misma persona. El sistema de monitoreo atmosférico indicó que la radiación solar aquí en la Ciudad de México es extremadamente alto, al ubicarse en 10 puntos del índice de rayos ultravioleta, por lo cual es recomendable no salir, si usted puede evitarlo. Y de hacerlo, procure utilizar bloqueadores solar, alguna gorra, por supuesto ropa holgada y que le cubra los brazos para evitar quemaduras y por supuesto cáncer de piel. Sobre el abasto de agua aquí en el Distrito Federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pide paciencia a los capitalinos al confirmar que ya fueron abiertos los tanques de la red de suministro, por lo que se espera restablecer totalmente el servicio en las próximas horas. Y esta mañana se volcó un tráiler en la carretera México-Toluca a la altura de la Marquesa, golpeando a otros nueve automóviles. Después de cuatro horas y media, se reabrió la circulación y ya se imaginará usted cómo se pusieron las cosas en cuestión de tránsito vehicular, sobre todo para todos aquellos que venían de la capital del Estado de México hacia el Distrito Federal. En este periodo vacacional, la Policía Federal atendió al menos 63 mil casos relacionados con primeros auxilios, abanderamientos, atención médica, orientación vial y servicios mecánicos, reportó la propia dependencia. Terminó el descanso para los estudiantes de los niveles medio superior, superior y de posgrado en el Politécnico Nacional, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Hoy los alumnos regresaron a clases. En la imagen de los números y las finanzas, especialistas consultados en marzo por el Banco de México ajustaron a la baja su estimación de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México en 2013. Comentarle también que ubicaron en 3.46%, esto es 0.08 puntos porcentuales menos respecto a su pronóstico de febrero. Durante el mes de febrero ingresaron a México 1.589.95 millones de dólares por concepto de remesas familiares, 11.1% menos que el mismo periodo de 2012. Con este resultado ya suman ocho meses consecutivos con caídas a tasa anual. El gobierno de Corea del Sur contraatacará si Corea del Norte organiza una ofensiva contra su territorio. Así lo advirtió hoy la presidenta surcoreana Park Gweng-hee, en momentos en que las tensiones aumentan entre las amenazas de Pyongyang y el despliegue de aviones de combate estadounidenses. China notificó a la Organización Mundial de la Salud los casos de tres personas infectadas por un nuevo virus de gripe aviar de la cepa H7N9 que nunca antes había atacado a humanos. Dos de los enfermos murieron, mientras que el tercero, una mujer de 35 años, fue reportada en estado crítico. La niebla provocó un choque en cadena de casi 100 vehículos en una carretera de la frontera entre Carolina del Norte y Virginia, dejando tres muertos y más de 20 heridos. El accidente involucró a 95 vehículos que chocaron en 17 accidentes separados en un tramo de kilómetro y medio, imagínese usted.